Bueno, seguimos aquí en Carentes de Talento, son la 1 y 8 minutitos por Radio Cítrica como cada sábado. Cada sábado de 12 a 14. Y bueno, tenemos elecciones mañana, tenemos incertidumbres sobre qué es lo que puede pasar a partir del lunes, dependiendo los resultados, qué puede pasar no solo el lunes, sino qué puede pasar un poco más adelante. Y una de las cuestiones que al argentino lo mueven tiene que ver con el dólar. A veces la vida, las emociones, las preocupaciones están atadas a algo que le dicen el dólar blue, que muchas veces no debería influir en nuestra vida privada, en nuestra vida de todos los días, pero lamentablemente lo hace. Pero bueno, vamos a preguntarle a alguien que sabe un poquito más que nosotros sobre todo esto. Vamos a hablar con Raúl de la Torre, que es un economista, es periodista, lo podés leer en Motor Económico, en Página 12, y también es tanguero. Pero esa pregunta la vamos a dejar para el final, porque le voy a preguntar, ya le anticipo la pregunta y lo saludo, con qué tango identifica a este momento de la República Argentina, pero eso va a ser para el cierre de la nota. Raúl, ¿cómo te va Hugo? La Madrid te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Hugo? ¿Me escuchás bien? Perfecto, te escuchamos y te vemos perfecto. Gracias por estos minutitos. Raúl, ¿cómo andás? No, un placer, un placer. Muy expectante, obviamente, por lo de mañana. Así que bueno, vamos a estar pendientes de lo que pase, pensando muchas cosas, leyendo otras. Uno no puede desengancharse. No, no hay manera. Afortunadamente. Siempre decimos, qué aburrido debe ser vivir en Noruega, ¿no? No, por favor, no sé qué haríamos. Bueno, Raúl, a ver. Sin el fútbol, ni imagina si el fútbol en Noruega, por favor. Sí, Noruega, Islandia, Finlandia, todos los países que deben ser muy prolijitos, nadie debe tirar un papelito de un caramelo en el piso, pero a la semana nos volvemos seguramente. Bueno, Raúl, a ver, hay un par de escenarios donde uno puede prever que va a continuar esto que tiene que ver con lo que va a suceder mañana en estas elecciones. Y el escenario que al menos dan las encuestas, si bien uno ya en las encuestas cada vez cree menos, pero el termómetro nuestro, propio de cada uno de nosotros, indicaría que esto continuaría en un balotage entre Massa y Milley. Entre Milley y Massa. ¿Influye para vos la diferencia que puede haber, la diferencia que gane el primero sobre el segundo? ¿Quién puede terminar primero y quién puede terminar segundo con respecto a lo que puede pasar mañana con el dólar, el lunes con el dólar o es algo chino esto? Mirá, sí, puede influir porque el dólar se ha compartido en una especie de batalla política en el medio de la elección. Con un espacio más de confrontación. Fíjate, sobre todo te escuchaba al principio de la introducción que hablabas del dólar blue. El dólar blue, como vos bien decías, es un factor que no debería influir demasiado en la economía, sino fuera porque le va tomando la temperatura y va generando climas de desconfianza, de preocupación, de desesperación. Y claramente el dólar blue y la política de generar ese tipo de desconciertos y hasta de inestabilidad a partir del dólar blue se quedó muy claro en las investigaciones últimas que esto es algún factor movido por algunos intereses, gente que hace negocio con esto, que tiene preocupaciones muy diferentes o opuestas a las de la mayoría de la población y que nos están provocando un perjuicio enorme a toda la economía. Ahora, la decisión del gobierno de atacar eso, de confrontar con eso, es donde te pone en dos veredas diferentes. Entonces, lo que pasó en los últimos días fue que los controles que hubo y el acoso a estas operaciones ilegales hizo que se planchara el dólar blue. El dólar blue prácticamente no se operó en las principales ciudades con dólar blue esta semana, esta última semana sobre todo. ¿Qué puede pasar el lunes? Bueno, ahí es donde se vuelve a confrontar. Estos sectores van a querer hacer algún tipo de acción con el dólar blue y por el otro lado está la resistencia del gobierno o de los que defienden la legalidad de evitarlo. Yo te diría que en principio veo muy firmes los controles, muy fuertes todo esto que se hizo que prácticamente de este modo creo que no se había hecho nunca, con lo que se está descubriendo y con lo que se va revelando de estos delitos y me parece que eso es lo que va a predominar el lunes, con lo cual es probable que el lunes tampoco haya operaciones de dólar blue porque no se lo permita. Más allá de lo que publique, porque después también está lo que se cuenta, de lo que pase o que no pase. Sí, 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 después cada uno publicará y llegará al oído de cada uno. A veces uno necesita reforzar sus propias creencias. Pero digo, esto de las últimas horas de allanar un lugar, de allanar otro, de esos operativos, de acá y de allá, ¿recién nos enteramos que existen estas cuevas, Raúl? A ver, han pasado distintos gobiernos, distintos signos políticos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en todo este tiempo se los dejó operar? Porque a mí no me cabe otra conclusión que si durante tantos años las cuevas existieron y muchas veces se habla, las manos amigas del gobierno, sea el gobierno que sea, con muy poco volumen de dólares te puede generar una corrida cambiaria. Digo, ¿por qué ahora y no antes esto que se está haciendo? A ver, hay varios elementos ahí hubo para tratar. Efectivamente, esto se podría haber hecho antes y no se hizo. Fundamentalmente porque no hubo decisión política para hacerlo, no hubo el coraje para hacerlo, porque esto te enfrenta a sectores muy poderosos, a veces sectores ligados a los propios sectores políticos a los que uno pertenece, es decir, si eso me dio una caja de Pandora, abrís eso y te podés encontrar, uy, ¿pero qué hace mi primo acá? Yo no sabía que estaba él, y bueno, te tocó que tu primo seguía adelante y tu primo capaz que las consecuencias. Ese es el tema de meterse con este tipo de cosas. Finalmente se tomó la decisión hace 15 días y yo te cuento que, por lo que tengo entendido yo, lo tomó la decisión una parte del gobierno, ni siquiera todo el gobierno, no había mucho acuerdo en eso, pero llegada a una situación en la cual esa desestabilización que estaban provocando por el dólar podría haber tenido un costo altísimo para el gobierno, no justo eso del filo de las elecciones, fundamentalmente desde el equipo económico se tomó la decisión, bueno, vamos adelante y llevemos esto a fondo. Lo que pasó después es que aparece esto que no es una cueva, se lo fue buscado como una cueva, lo de Ivo Roinica, el croata, pero es mucho más que una cueva, es casi un banco de comercio exterior paralelo eso, porque las operaciones que se hacían de ahí y todo lo que se manejaba de ahí resultó que era algo así como el gran abastecedor de las cuevas, no la cueva, sino el que le daban los dólares a las cuevas para que lo vendan y lo hacía a cuenta de tipos que traían los dólares al exterior porque lo habían afanado a través de su facturación de exportaciones, ¿qué quiere decir esto? Que vendían, exportaban por 10 millones y declaraban 5, entonces los otros 5 lo cobraban pero lo dejaban afuera, no se lo declaraban al gobierno, entonces esos 5 que lo tenían en negro y dicen, bueno, ahora que lo quiero multiplicar a través del dólar blue, listo, entonces entraban por ahí. La otra operación, importaciones, sobrefacturar importaciones, te pido 20 millones de dólares para importar y en realidad importé 10, me hago facturar 20 y los otros 10 en vez de pagárselo a alguien que me vende un producto, me los quedo. Te los compras 350 al precio de hoy, si lo hago pasar por el blue lo voy a vender 900 pesos, entonces me hago un negocio espectacular. Eso se hace a través de dejar la plata afuera, hacerla, o sea, plata afuera porque de acá se la pagás, pero te la pagás a vos mismo, hay una cuenta falsa que se lo traslada a otra, entra la plata por el lado de él, por ejemplo, por los mercados bursátiles, porque lo necesitas en billetes, el dólar en billetes para poder venderlo en la cueva, bueno, no puede en la cueva vender por transferencia lo de los dólares. Bueno, toda esta operatoria es la que le organizaba esta oficina que se llamaba Nimbus del Croata. Se encontró con todo esto, digamos, que esto no es exactamente lo que fueron a buscar, es mucho más de lo que fueron a buscar y empiezan a caer nombres, empiezan a caer nombres y te digo, inclusive, en los próximos días quizá nos entendemos de alguna entidad financiera grande que esté atrás de esto, porque obviamente no era un emprendimiento familiar el Croata, por más que su abuelo fuera nazi, su viejo se dedicaba a no sé qué otra cosa, pero esa es parte de la novela. Y bueno, lo importante es que acá se manejaban muchísimas platas, cientos de millones de dólares, y obviamente no era una persona, sino que debe haber organizaciones fuertes atrás de esto. Bueno, esta es la verdad, Dora Blue. Pero recién ahora la estamos viendo y como vos decís, no se animaron a investigarlo antes, se animaron ahora, pero apareció de golpe mucha información y bueno, también esto es una explicación. Bueno, a esto le tenía sentido también. O sea, acá se abre, Raúl, se abre otro frente de conflicto, otro frente de batalla, digamos, muy fuerte, vos me hablás de subfacturación, me hablás de sobrefacturación, sí, me hablás de una decisión política que antes evidentemente no se tomó y una decisión política que va a dejar heridos, va a dejar lastimados y va a dejar gente muy complicada. Vos me decís, una parte del gobierno sí, una parte del gobierno no, la parte que dijo sí, bueno, macho, si vos tenés uno ahí, será su problema. Me hablás de personajes que pueden aparecer, de entidades financieras, de hecho anda circulando el nombre de un ídolo de Racing, de un jugador de Racing, en estos nombres, de la entidad financiera, creo que tiene que ver con alguien que tiene el logo en rojo, me parece, pero digo, o sea, el frente político que abre el gobierno con esto también mete miedo, ahora entendiendo un poquito más, desde afuera, digo, mete miedo esto. Sí, y vos decís, deja heridos, y deja heridos que van a reaccionar, te van a intentar reaccionar también. Estos tipos no se van a resignar a perder ese poder que hoy tienen con este tema y vamos a tener algún tipo de reacción, con lo cual, es como vos decís, se abre una batalla, para mí, es la batalla principal que se puede dar en la economía, porque si no barres esto, si no le ganas a esto, no podés controlar nada, no tenés gobierno, porque con el dólar te manejan, porque con el dólar blue, ya lo sabemos, te manejan los precios, con los precios te manejan la distribución del ingreso, con la distribución del ingreso o la fuga de plata, te manejan lo que es inversión o no es inversión y se va al negocio del casino financiero en que se han convertido hoy las finanzas en el mundo, entonces, todo lo que es política pasa por ahí, es decir, ya el gobierno no distribuye los ingresos, no controla el manejo de los dólares, no controla las inversiones, no controla el empleo, bueno, gobernan ellos, gobierna este grupo que maneja esto, bueno, por eso yo digo, para mí, es la batalla principal y necesaria que se tiene que dar en política si querés realmente una política transformadora, una política distribuidora, que eso va, si te interesa, el beneficio de la gente en general y no el negocio de unos cuantos, y dado los pasos que se dieron, yo creo que ahora no queda otra que seguir para adelante, este, y, este, yo tengo, a mí me aparecen dos de esta entidad financiera, una con logo en rojo, otra con logo en naranja, pero, por ahora, dejémosla ahí. Bueno, uno tengo yo y uno tiene Silvana, mi señora, sí, se hace de lo que hablamos, de lo que hablamos. Digo, estamos hablando con Raúl de la Torre, que nos está explicando un poquito este panorama que se abrió con, bueno, después de esta investigación en Nimbus del Croata, también de este paparulo que bajó de aerolíneas, Raúl, denigrando a una azafata que terminó siendo socio del Croata en una empresa paraguaya, ¿no? Exactamente, bueno, y a través de Paraguay hay también algunas otras operaciones que se están investigando porque también tienen que ver con el pago de fletes marítimos que también se sobrefacturaban fletes marítimos para pagar al exterior algo que no no le cobraban sino que era eso iba a las cuentas paraguayas para volver para el dólar blue y en turismo también hay hay una mega operación también de de infrazar gastos turísticos en el exterior que también eso conseguían con eso los dólares turistas que también para ser más barato que el blue se hacían un negocio Raúl te tengo que hacer una pregunta yo me digo me voy a poner en una situación de de un gil de alguien que no entiende nada y cae hoy y se entera de todo esto de su facturación esto que comentas vos de la cuestión del transporte fluvial o marítimo del turismo digo esto se sabía y nadie hizo nada esto se dejó correr porque hay intereses que tocan a mucha a mucha otra gente digo si acá hay parte o la punta del hilo para solucionar uno de los grandes quilombos que tenemos en nuestra economía y que va a ser una batalla dificilísima y que todos deberían saber cuál es la batalla y contra quién se combate digo yo te pregunto como si fuera un gil pero Raúl pero por qué no se hizo antes esto y yo te diría que que si se sabía quizá no todos dimensionaban la importancia que tiene esto el impacto que tenía este no es un negocio no es un un tipo que está currando bueno saca los dólares este o paga o logra ahorrar en dólares cuando está prohibido no no es eso es algo mucho más grave que quizás yo te doy a la derecha decir bueno puede ser que alguno no entendiera la importancia que tenía esto pero fundamentalmente de los tipos que definen yo creo que no fundamentalmente faltó faltó coraje para hacerlo le tenía mucho miedo no va a meterse más allá de que en algún caso puede ser bueno estaba involucrado era parte del negocio tenía un amigo qué sé yo digo todo eso puede ser pero lo principal es que faltó coraje voy a decir bueno si tengo que ir con esto y alguno habrá dicho pero si voy con esto me cuesta el puesto a mí porque esta batalla no la ganó nunca ese tipo de actitud yo creo que en política en Argentina en muchos casos prevalece eso el tema del temor a perder lo que tengo si me juego demasiado bien y si no te juegas demasiado y termina siendo rehén de eso que crees que tenés y eso es simplemente un títere de otro sí claro a veces parte de rehén o sea rehén a veces parte de parte de también Raúl la última y ya acá tocándote tu costado tanguero como dice en tu cuenta de Twitter acá Carlitos Balmaceda que está conmigo me decía sería una buena pregunta para Raúl con qué tango identificarías a este momento del país o a lo que está pasando o a lo que no sucede o uno piensa seguida a Cambalache porque ya el título te lo define pero tenés algún tanguito como para decirnos y despedirte de la nota para compartir y decir che mira este tanguito cae justo para este momento si bueno si no es Cambalache indudablemente tienen que ser otro de los tangos de DJ Polo seguro DJ yo creo que vamos a necesitar un DJ Polo porque cuente este momento de la historia argentina historia económica argentina y seguramente tienen que ser esos tangos como el caso de Cambalache que está muy referido a la crisis del 30 yo elegiría Gira 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 pues el otro el otro himno grande porque Gira Gira lo que tiene de particular la letra que también es de Isepolo es que describe la desesperación de un tipo que pierde el laburo que se queda sin nada pero que lo que busca es afecto bien cuando en esa parte dice el principio de la segunda parte dice cuando estén secos los timbres que vos apretás en la época los timbres apila y se secaba la pila buscando un pecho fraterno para morir abrazado es decir la desesperación lo que busca es un pecho fraterno alguien que lo salve el tipo que le preste dos millones de mangos o que lo sostenga sino que el pecho fraterno me parece que estamos en muchos sentidos estamos buscando ese pecho fraterno que es el compañero que te te banco vamos a paliarla juntos vamos para adelante que esto no es una batalla perdida entonces me parece que para mí Girallera es un buen cuadro un buen un buen espejo de lo que estamos viviendo bien y no es una batalla esta individual sino que es una batalla donde necesitamos todos estar hombro con hombro o espalda con espalda como en el potrero cuando éramos cuando éramos pibes así que bueno Raúl te mandamos un gran un gran abrazo gracias por estos minutos y bueno seguramente en algún tiempito en algunas semanas te vamos a volver a molestar para seguir evaluando esto cómo fue si esto caminó si no caminó y cómo nos encontramos o nos encontraremos en vistas al próximo 10 de diciembre ¿no? Sí te digo una última cosa y desde ya aceptado el compromiso de que podamos volver a charlar y evaluar qué es lo que va a pasar porque definitivamente me parece que estamos entrando en una etapa diferente para bien o para mal o sea bien o mal digo quién la va a manejar esta etapa pero que es una etapa diferente y que si la gente se pudrió de todo esto lo que hay que hacer es escuchar a la gente no decir vea están todos equivocados están botando pelotas no el tema es que escucharlo y que la política se adapte y le dé respuesta a eso y me parece que ahí es donde se está jugando quién le va a dar respuesta a quién cambia todo esto y esto que hablábamos al principio me parece que es parte de ese cambio por fin que se tome coraje y decir bueno vamos contra esto viejo es una batalla final y vamos a tratar y vamos a tratar de ganarla pero ganarla peleando si la perdemos la perdemos pero la batalla hay que darla bueno hay batallas que se tienen que dar y me parece que esa es un poco la exigencia de la época así que mirá si vamos a tener cosas para evaluar a ver cómo cómo nos empezamos a parar frente a toda esta historia seguramente que sí Raúl te mandamos un gran abrazo y acá nos vamos escuchando cira cira gracias Raúl dale abrazo chao gracias bueno pasó Raúl de la torre con la idea de Carlitos busquemos un tango que nos aconsegue un tango que nos marque un poquito el momento que estamos que estamos viviendo bueno decisión política coraje y es tener las pelotas también para decir porque uno uno entiende que que algo tan grande como esto se va a llevar a muchos heridos hay que ver después si esos heridos se dan a conocer con nombre y apellido o termina haciendo NN porque los los a dónde apuntaba la la pregunta por qué no antes porque acá de un lado del otro de arriba y de abajo están metidos en esto o algún compromiso chiquito o grande o algún familiar o algún amigo cuando yo digo lo de lo de un ídolo de Racing un jugador es lo que circula es lo que circula ese ídolo de Racing o el banco o quien fuera que que está metido en eso habría que ver la responsabilidad también que tiene sobre todo las personas físicas si alguien viene si Carlitos viene y me dice che flaco mirá si vos me das mil dólares yo te los convierto en tanto no, tomá qué sé yo tendría que preguntarte che pero Carlitos cómo hacés vos esto es legal es legal o a mí no me importa a mí no me importa entonces bueno veremos cómo sigue esta cuestión de Nimbus a ver qué dice Fernando dice estaría bueno que empecemos a llamarle dólar blue con su verdadero nombre dólar ilegal sí que se mueve con tan poco y uno entiende ahora una cueva de esta que manejaba cientos de millones de dólares al día en general uno sabía que con 5 o 6 millones podés generar una corrida podés generar o secar de golpe las cuevas y te metés con parte del poder en esto Ángela dice dijeron que ha venido los Racing no creo que sea Hugo qué va qué va ya dijimos la semana que pasaba que no era muy buena la nota con Raúl dice Ariel el final tanguero fue genial idea de Carlitos qué groso el rulo dice Edith y Fernández hay que poner los huevitos y hacer patria ir contra todo lo que nos quita soberanía por eso yo le dije me da miedito me da miedito porque acá te metés con pero vos sabés que yo escuchándolo a Hugo perdón a Rulo me puse a pensar que por ejemplo una medida como la que se había anunciado contra Vicentín y que no se cumplió lo que hace es agrandar al otro al que tenés en la vereda enfrente y esto me parece que es muy se transmite y se comunica bien además vas ganando confianza en el pueblo decís no a ver estos tipos que hacían y mirá te sobrefacturaban de importaciones y con esa guita la volaban y esa guita después especulaban bueno es puro humo financiero es pura especulación y es impunidad bueno ¿qué hizo el gobierno? lo cortó entonces yo me saco el sombrero pero además el gesto un gobierno que toma una decisión y después si la banca mejor la va a tener que bancar aparte obligadamente porque si no entre pasado mañana y el Balotage que seguramente va a ser entre los que ya sabemos que va a ser y te van a volver loco entonces bueno de hecho creo que creo que Massa lo dijo ¿no? bueno hay cinco o seis que ya están por caer y yo voy a ir contra esto el tema es bravo es bravo es bravo también Raúl lo dijo en un momento ¿no? de esos heridos que quedan ninguno se va a poner una curita y se va a ir a su casa ahora voy por vos pero inevitablemente como decía el general Perón para hacer una tortilla hay que romper varios huevos o sea hay un momento en que tenés que ejercer el poder y tenés que delimitar bueno de este lado la gente que labura ¿sí? los empresarios los trabajadores los que laburan y los otros especuladores que están aparte totalmente vinculados siempre con el exterior porque eso es fuga de guito por lo que fuere punto no hay demasiado misterio en eso y cuando vos haces un gesto tan claro y es como en el barrio y esto es como en el barrio recién vos lo dijiste Carlitos esto con el ejemplo de Vicentín esto es como en el barrio cuando vos te ibas a pelear en el barrio y te pegaron a ñapi y de golpe te ibas o lo que fuera ya está el otro sabe que con vos puede claro y vos sabés que con el otro no podés entonces si llegó ese momento decir che acá nos estamos jugando parte del futuro parte de ordenar esta cuestión que a veces o que cada viste que nosotros decimos che Argentina es cíclico cada 10 años vuela toda la mierda bueno acá tenés parte de una explicación de por qué vuela toda la mierda entonces tenemos las agallas para enfrentar a esto hay que bancar a quien va a enfrentar a esto y me parece que sí me parece que sí Fernando dice coincido con Carlos Edith dice yo te sigo con Beto pero ahora también los escucho los sábados programón bueno Edith ganamos una nueva una nueva amiga es esto lo que viste hoy de entrada nos divertimos tratamos de de hacer una pequeña catarsis semanal de lo que va de lo que va sucediendo y por otro lado tener este tipo de charlas también que nos abren un poquito más la cabeza a todos que va a tener de la pequeña